Los resultados electorales del pasado domingo dejan entre las siete credenciales del Departamento de Santander para Cámara de Representantes a Silo Fernández de Cambio Radical. Yo revisaba los temas porque el tema nuestro era con el Partido Conservador, ¿cierto? Y este candidato que fue exprocurador, Isnardo Jaimes, amigo mío, muy querido, muy fuerte, pero mientras en lo departamental iban en el 85%, un ejemplo, en Florida Blanca iban en el 70 y pico, y yo, Dios mío, yo todavía no cantaba victoria, hasta el último boletín, porque Florida Blanca es muy conservadora. Por Cámara de Representantes también, pero por Centro Democrático, la licenciada Liliana Botero de Cote busca en los escrutinios hallar un poco más de 100 votos que le separan de la segunda credencial de su partido. Aproximadamente, pues bien, ¿no? Realmente estuvimos en la escena y efectivamente hay muchas irregularidades, llegaron muchas bolsas abiertas, llegaron bolsas en taxi, la cosa, no sé, no da garantías. Te cuento que para mí es muy extraño que yo no haya sacado sino dos mil y pico de votos en Barranca y que el resto hayan sido de la área metropolitana. Por ejemplo, es insólito que yo saque más votos en Florida que en Barranca Bermeja. También el hoy senador Richard Aguilar Villa de Cambio Radical agradeció la votación obtenida en Barranca Bermeja. Hoy quiero agradecerle a mis queridos barranqueños, hoy les hablo ya como subsenador electo y quiero motivarlos para que sigamos trabajando porque ahora como subsenador vamos a gestionar todos esos proyectos con los que nos comprometimos. Se suma a esta lista la credencial del Senado Horacio José Serpa del Partido Liberal Natural de Barranca Bermeja.